Y entre las cosas que se cuadró estaba el nombre de Lisandro Macarrulla como ministro de la presidencia. Fíjense que Leonel Fernández es el primer presidente que lleva a un elemento de la plutocracia al Palacio Nacional en calidad de ministro de la presidencia. Todos hoy en día podemos capitalizar nuestros 15 minutos de fama a través de YouTube y Facebook. Y si tú eres de los que ha decidido dar a conocer tu proyecto, marca personal o también a nivel empresarial, Resorte Media tiene los equipos y los espacios fílmicos para hacer eso realidad al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad con calidad 1A. Entre revelaciones, algo de especulación y alguna síntesis, vamos a llegar al misterio de la desgracia de Lisandro Macarrulla. Porque este es un tema que es más que digno de comentar. Es la primera vez en la historia de República Dominicana en la cual un elemento perteneciente a la élite, a la plutocracia, a la oligarquía, se ve envuelto en un tipo de escándalo a los cuales esa misma clase a la que él pertenece le rehuye. Es por eso que esa clase gasta millones y millones de pesos al año en temas que tienen que ver con el manejo de imagen a nivel público. Ningún apellido, digamos, perteneciente a ese grupo en este país ha quedado exento de esa práctica. Voy con las revelaciones. Miren, y esta es la más importante. Cuando Leonel Fernández y Luis Abinader hicieron aquel pacto que selló el triunfo del PRM en las elecciones del año 2020, ciertas cosas trascendieron, pero no necesariamente se hicieron públicas. Quizás por un tema de que eran cosas del momento, no valía la pena. Entre ellas, a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo, Luis Abinader le ofreció cargos. Una cosa es que haya gente de la fuerza del pueblo que hoy en día esté en el gobierno. Esa es una cosa. Y otra es que el hoy presidente le diga a Leonel Fernández, mire, presidente, usted puede contar con esto, esto, esto y esto. O dígame, presidente, usted entiende que nosotros podemos aportar en algo. Presidente, mire, Leonel Fernández le dijo a Luis Abinader en esa reunión, aquella que luego denunció Marchena, Roberto Rodríguez Marchena. Cuando dijo, sería interesante que Luis Abinader hable qué fue lo que acordó con Leonel. ¿Se acuerdan de eso? En esa reunión, Leonel dice que no. Pero hay un punto que tiene que ver, o más bien, voy a ser, tengo que ser transparente, pudiese tener que ver con lo que está viviendo hoy día Lisandro Macarrulla. Y aquí viene la otra revelación. En esa reunión, de la cual la opinión pública tuvo conocimiento porque el PLD la delató. Se suponía que era una reunión, digamos, al más puro estilo de la canción aquella de Camilo VI. Esto, a escondidas, tengo que amarte a escondidas, como un cobarde. Esa canción, ¿no? Pero el PLD, que estaba vigilándolos a ambos, se reunieron, mirenla aquí. Bueno, entonces, en esa misma reunión, también se acordó una especie de organigrama de recurso humano. Y con esto me estoy refiriendo a que tanto Leonel Fernández como Luis Abinader se consultaron y se pusieron de acuerdo en las personas que posiblemente conformasen su gobierno. Yo no sé de dónde salió la propuesta de Lisandro Macarrulla. No sé si fue de Luis Abinader a Leonel o de Leonel a Luis Abinader. Pero a raíz de lo que está pasando hoy día, y viendo cómo esto perjudica a Luis y beneficia a Leonel, estoy totalmente tentado a pensar que cuando se comenzaron a barajar nombres, la propuesta de Lisandro Macarrulla la hizo Leonel. De eso no estoy seguro. Pero de lo que sí estoy seguro es que la propuesta de Lisandro Macarrulla, amigos míos, no vino por parte de los vicini. Oigan lo que estoy diciendo. En esa reunión se estructuró todo. Y en esa reunión fue que se planteó el nombre de Lisandro Macarrulla. Lisandro no está en el Palacio Nacional como ministro de la Presidencia por, digamos, una imposición de los vicini. Leonel Fernández y Luis Abinader cuadraron todo ese día. Y entre las cosas que se cuadró estaba el nombre de Lisandro Macarrulla como ministro de la Presidencia. Fíjense que Leonel Fernández es el primer presidente que lleva a un elemento de la plutocracia al Palacio Nacional en calidad de ministro de la Presidencia. Lo hizo en su segundo gobierno, con Luis Manuel Bonetti como ministro de la Presidencia, ocupando el cargo en la misma dirección que lo ocupa hoy día Lisandro Macarrulla, un representante de los intereses, de la plutocracia, porque el ministro, o sea, ese rol que él tiene es el del hombre que verifica todo. No hay una cosa que el presidente haga que no pase por los ojos de Lisandro Macarrulla. Pero eso no vino por cuenta de los vicini. Como tampoco es de los vicini el proyecto de la cárcel Las Parras. Ese es otro dato, señores. Ese es un proyecto de Lisandro Macarrulla. ¿Y a dónde yo quiero llevar todo esto en función de los datos y las revelaciones que he hecho? ¿Quién se perjudica con este tema? ¿No creen ustedes que el gran perjudicado es Lisandro Macarrulla? No, señores. Vamos a quitarnos las, digamos, las vendas de los ojos. El gran perjudicado con esto es Luis Abinadera. Una eventual renuncia de Lisandro Macarrulla no le resolvería el tema a Luis. Lo agravaría. Estamos hablando de un conflicto que puede amenazar con llevarse la reelección. ¿Y quién ustedes creen que se beneficia de eso? ¿El PLD? Bueno, está por verse. Está por verse eso. Pero el dato es que tener a Lisandro Macarrulla en el palacio no tiene que ver absolutamente nada con el PLD, sino con Leonel Fernández. Lo que me queda a mí de todo esto y lo que me estoy viendo tentado a pensar es que Lisandro Macarrulla ha sido un tonto útil de Leonel Fernández. Aquí, fíjense, que aquí los que se perjudican con este tema son Luis Abinader, Jan Alain, Danilo Medina, Lisandro y el que queda afuera es Leonel Fernández. Dicho todo esto, me estoy viendo muy tentado a pensar que Lisandro Macarrulla ha sido un tonto útil de Leonel Fernández. Un caballo de Troya inconsciente. Digo inconsciente porque cuando el caballo de Troya ejecuta su función, lo hace con discernimiento, lo hace de manera consciente. Pero Lisandro Macarrulla no ha estado consciente del daño para el cual se le programó que él causara. Para mí, es la única explicación a lo que está haciendo ahora mismo Jenny Berenice y Wilson Camacho. Claro, para comprobar o corroborar esta parte de mi hipótesis, tendría que darse, tendría que darse, cosa que no sé, que Leonel Fernández gane, que sea presidente, y con ciertos nombramientos que él haga, usted inmediatamente tendrá la respuesta del misterio de la desgracia de Lisandro Macarrulla. Pero al menos, si usted comprende que esto no se trata de un tema de justicia independiente, que esto más bien se trata de un tema de juego de poder, usted va a comenzar a ver las cosas de manera distinta. Aquí el único que se beneficia en todo esto es Leonel Fernández. Este es un tema que puede comprometer seriamente al gobierno, a Luis Sabinader y su reelección. Lisandro Macarrulla, caballo de Troya inconsciente. Dos revelaciones que tienen que quedar en su cabeza. Él no está ahí por cuenta de los vicinos. Eso surge de una conversación de Leonel Fernández y Luis Sabinader. Y lo segundo es que ese proyecto, esa cárcel de las parras, la nueva victoria, que así es como debería decírsele siempre, la nueva victoria. Eso es un proyecto personal de Lisandro Macarrulla. Que Danilo Medina le autorizó, porque Danilo quería romper esa estrecha relación que existía, existe, no sé, entre la familia Vicini y Lisandro. Por ahí, señores, es que va este tema. Los clasificados de Impolíticamente Correcto, estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S, Quick Turbo, año 2018, a un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado los 115 mil dólares, pero este, este Especiben en particular, está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo, si quieres tener, digamos, la oportunidad, ¿no?, de entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre al precio que se tiene en especial en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Porsche Panamera 4S, año 2018, Quick Turbo, todo en Leather, doble Zoom Roof, seis cilindros, por cierto. Este coche tiene un driving sencillamente espectacular, se siente cómodo el contacto con, digamos, con la pista y tiene una panorámica, una pantalla bastante, bastante ancha, ¿no? Y muy, el diseño es tremendo también, señores. Este coche, este carro, está, repito, por encima de los 115 mil dólares, 115 mil dólares en un mercado local, pero este en particular está a un precio de oportunidad, año 2018, este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo, andando en las calles de Santo Domingo con él, color rojo por dentro, tú también puedes, digamos, darle una juguera si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que se tiene acá en los clasificados de impolíticamente correcto y de paso, aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de, a través de los clasificados de impolíticamente correcto. Puede ser un vehículo, puede ser una casa, en fin, no tienes que pagar por ello, solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta. los clasificados de impolíticamente correcto. Vamos ya rumbo a la oficina, ¿no? Un paseo tremendo en este tipo de vehículos de lujo. Realmente se siente una gran diferencia, por así decirlo, y no como el eslogan angel del supermercado en cuestión. Viaja Tours tiene para la familia dominicana en especial, para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con, adivinen con qué incluido, con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña, en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado. Si llegaste hasta este punto en este capítulo es porque te agrada la idea de que Impolíticamente Correcto siga en pie. Nosotros entre publicidad externa, los proyectos de Resorte Media y también la colocación de YouTube lo hacemos posible, pero si tú nos das una manito a través de Patreon ¿sabes qué? Llegamos más rápido porque tendremos más recursos para contratar más personal y también para expandirnos. Dejo el link acá ahora mismo para que si gustas entres y hagas tu aporte desde un dólar en adelante. Gracias a todas las personas que se han convertido en financistas de Impolíticamente Correcto y proyectos hermanos a través de Patreon. Señores, yo quiero que lleguemos a los 200,000 suscriptores. Díganme, si tú eres de lo que no se ha suscrito, hazlo ahora, activa la campanita de notificación, comparte, comenta, da like o dislike, interactúa con nosotros, pero danos esa suscripción para llegar a esos 200,000 y continuar creciendo. la farmacia medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están con 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. una sola inversión una solución para toda tu existencia. Ser solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente pura y limpia que es la energía del sol. Se ha presentado un anteproyecto de ley que declara como día no laborable el 8 de septiembre en honor a Gregorio Luperón la espada de la restauración. Recordemos que luego de la independencia en el año 1844 pasó un tiempo de digamos de yo lo llamo el tiempo de la duda a gobernar en donde de manera entre comillas sorpresiva un hombre que aportó a la independencia con su espada Pedro Santana terminó entregándonos nueva vez a la madre patria España. Se fue por allá por el 1860 1861 y eso ameritó que un tiempecito después gente que no estaba contenta con esa idea pues se alzara y es ahí donde la figura de Gregorio Luperón históricamente alcanza su nota más alta. Hay quienes dicen que el auténtico padre de la patria es Gregorio Luperón y no Juan Pablo Duarte. Ese tipo de señalamientos se lo he escuchado Alvarito pero a mí no me extraña porque nuestro país no es dado a apreciar a reconocer lo intangible que es la idea en este caso diga usted el software al dominicano hay que convencerlo con lo tangible con lo visual el dominicano es ajeno a la idea y resulta que la idea de independencia la aportó Juan Pablo Duarte por eso a muchos les es muy difícil colocarlo por encima de Luperón porque Luperón a la hora de la verdad aportó el elemento tangible la espada yo diría que históricamente ambos se necesitaban aunque uno hizo la independencia inicial a nivel ideológico y otro en términos pragmáticos y o tangibles pues la reafirmó a través de la guerra de restauración dicho esto quiero decir que no estoy de acuerdo lamento declinar o no apoyar algo que vaya en honor a Gregorio Luperón pero este país no aguanta un día más no laborable pero también nos queda siempre la duda de que en muchos casos estos diputados lo que están haciendo es digamos rellenando ¿no? y haciendo relaciones públicas con ese tipo de temas entiéndase que no es algo orgánico de repente usted le pregunta a uno de los diputados que está apoyando esto y no conoce la figura de Gregorio Luperón o la conoce pero no a un nivel tal que le permita hacer un comentario histórico incluso superficial sobre la importancia de Gregorio Luperón o sea estamos hablando de ese tipo de cosas por eso yo me permito dudar de lo genuino orgánico nativo auténtico endógeno de esa propuesta hay que hacer otra cosa yo no sé qué tampoco me siento cómodo criticando sin proponer pero tenemos que hacer otra cosa para honrar a Gregorio Luperón que no sea quitarnos un día más de productividad no es que no lo merezca pero quizás llegó tarde a esa repartición de días no laborables que se hizo en nuestro país pero esa es mi opinión tú puedes opinar en la barra de comentarios inmediatamente debajo de la descripción de este video si estás o no de acuerdo con que se declare el 8 de septiembre no laborable conmemorando el natalicio del héroe de la restauración Gregorio Luperón